¿Cómo organizar los objetos en tu casa? Es algo bastante interesante que consiste prácticamente en separar cada objeto o cada cosa que tenemos en casa por familias, es decir, ropa, libros, objetos y ponernos todos en el suelo, ¿no? De tal manera que vayamos cogiendo uno o uno de esos objetos y solo quedarnos con aquellos que nos hacen felices, ¿no? Objetos que nos transmiten buenas sensaciones, buen rollito y es algo bastante interesante y es algo que estoy aplicando en mi vida y vamos a la hora de organizar mi casa, ¿no? Como páganos acumulamos un montón de objetos mágicos, de materiales, de elementos que quizás no vayamos a utilizar nunca. Tendremos a guardar todo por el por si acaso, ¿no? Y gracias a este método y a este nuevo modo de ver las cosas, me estoy deshaciendo de muchas cosas. Por ejemplo, ya no lo veo sentido tener dos ázames o tres, gente que tiene muchos más. Barajas de tarot, tengo unas cuantas, me dio por coleccionar algunos años. No lo veo hacer de ellas, por lo menos por ahora, pero me da la sensación de que no quiero continuar más. No quiero seguir comprando por comprar, no caer en ese bucle del consumismo. Yo creo que en la Wicca o en el camino del paganismo tenemos que ser mucho más prácticos, ¿no? Si podemos hacer nosotros nuestras propias herramientas, ¿por qué vamos a tener que comprar otras? Eso es lo primero. Y lo segundo es, no le veo sentido en coleccionar millones de ázames o varitas o barajas del tarot. Estoy pensando que no necesito todo eso, con tener solamente un ázame, para mí es más que suficiente, una varita, una baraja del tarot. De hecho, recuerdo cuando empecé, no tenía nada de esto, ¿no? Y me imagino que a vosotros que estáis escuchando esto, también os habrá pasado igual, ¿no? No empezamos en un camino espiritual con todo el kit, con todas las herramientas, o por lo menos no fue mi caso, ¿no? Yo empecé creándome mis herramientas poco a poco, me las fueron regalando, fui comprando, pero muy paulatinamente, ¿no? Así que de repente me he encontrado con un montón de objetos que no tengo necesidad de guardar, ¿no? Simplemente voy a mantener solo aquellos que use, me va a dar mucha pena deshacerme de algunos objetos, de algunas herramientas mágicas, ¿no? Como alguna vara que tengo por ahí, que realicé yo, pero realmente dices, a ver, nunca la utilizo. Voy a ser más práctico y voy por ahí, por ahí van a ir las cosas, ¿no? Todo eso me aprendo yo, porque he acumulado objetos innecesarios, y en nuestro armario mágico, pues igual, ¿no? No tengo necesidad de tener un montón de botes de hierbas que no voy a utilizar, o que he utilizado una vez en cinco años. Pues bien, hice limpia de todos esos botes de hierbas que por detrás estaban ya súper pasadas. O sea, ya las hierbas se caducan, es lo que tienen. Y no tengo esa necesidad de tener cosas por tener. Con minerales igual, me compro una colección gigante en Amazon con un montón de minerales chiquititos de diferentes, pues bueno, diferentes minerales, ¿no? Y realmente cogí, pues pocos, diez o quince, no recuerdo qué número, y son los que utilizo habitualmente, ¿no? Los limpio, los cargos, voy a limpiar y ya está. O sea, ¿para qué quiero tener millones de minerales distintos cuando me es suficiente con los que tengo, ¿no? Pues algo parecido. Y quiero haceros esta pregunta. ¿Vosotros acumuláis por acumular objetos mágicos? ¿Tenéis una despensa mágica, un armario de las brujas enorme, con todo tipo de objetos y materiales, por si acaso? ¿O simplemente sois prácticos y tenéis solo aquello que vais a utilizar? Nada más. Un abrazo y nos escuchamos muy pronto. ¡Gracias!